Fíjate, ya queremos que se acabe el invierno para poder echarle el guante. Joder, será el verano, ¿no? Es que dice, soy Dory, sufro de memorias de cordoplazo, has visto a mis papás... Bueno, o sea, que lloras pero que te cagas, ¿eh? O sea, da igual, así improvisado, pero se puede decir joder. Vale. ¡Joder! Las quejas por el daño que hace Tor... Torbe. Hola, soy Dior. Dior, y me da creatividad, clamor. Niño, ¿y las notas del colegio que... Deja de jugar? Estoy fatal. Vale, got the word. Los aniversarios... Aniversario. Ah, ya sé lo que es. Es si me muevo verticalmente. A ver. Dios mío, me siento un busto de Futurama. ¿Qué cosa se te queda? Ya, que suena mucho, ¿no? Si me muevo. Pues entonces no puedo moverme. Solo expresar así. ¡Oh! Hola, soy Dory. Sufro pérdidas de memoria a cortoplazo. Hoy, como... Un momento. Que he visto a Dory lagrimón. Había un niño a mi lado en el cine que decía, pero va a encontrar a sus padres, se ha quedado solita. Eh... Con un disgusto tenía... ¿Sabéis que por qué no le lloré con Interestral? Porque no la he visto. ¿Con Star Wars? No. Mira, el corazón encogío. Toda la primera. El carnímero saca la primera. Toda la primera. Soy la primera. Es mi especie. Vale. Vale. Vale.